Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo desconectar y olvidar auriculares GBL Tune 660 desde un iPhone. Bueno, primera cosa que quiero decir a vosotros es que podemos desconectar y olvidar nuestros auriculares de dos maneras. Primera opción desde iPhone y segunda opción de nuestros propios auriculares. Por ejemplo, ¿cómo desconectar de nuestro iPhone? Pues bueno, para eso tenemos que acceder a aplicación Ajustes, aquí abrimos pestaña Bluetooth y en la mayoría de los iPhones, si tenéis el nuevo iPhone, pues entonces aquí más arriba o derecha pulsáis una tecla Y y aquí simplemente pulsáis o bien desconectarla. Y como vemos ya están desconectados nuestros auriculares. Bueno, volvemos por ejemplo a conectarlos y como ya he dicho, segunda opción podemos hacer desde los auriculares. ¿Cómo hacerlo? Para eso tenemos que presionar el botón de encendido que se encuentra en esta parte. Presionamos y cuando se apaga este color azul, pues entonces soltamos. Soltamos y sin problema, como igualmente tenemos desconectados nuestros auriculares. Y bueno, volvemos por ejemplo a encenderlos. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo también omitir nuestros auriculares? ¿Qué significa omitir? Que vosotros vais a desconectar de vuestro iPhone para, bueno, para siempre. Que si vosotros por ejemplo tenéis activado el Bluetooth y encendéis vuestros auriculares, pues automáticamente está conectando. Pues si omitís este dispositivo, pues no va a conectarse automáticamente. Primero, ¿cómo hacerlo desde iPhone? Bueno, iremos aquí igualmente a una tecla I y aquí pulsamos omitir dispositivo. Aquí pulsamos omitir dispositivo y como vemos también tenemos omitidos nuestros auriculares. Pero por ejemplo, ¿cómo omitir de nuestros auriculares? Por ejemplo, es opción simplemente restablecer. Por ejemplo, si hacéis esto, pues va a restablecer de todos los teléfonos que tenéis conectados a nuestros auriculares. Pues entonces tenéis que presionar el botón de subir volumen y de bajar volumen. Y esperáis hasta que se apague vuestros auriculares. Y simplemente vais a desconectar de vuestros iPhones, Androides que habéis tenido conectados. Es también muy buena opción. Y bueno, creo que he enseñado todo. Mucho que parar este video. Dejadme un buen comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!